Cuando te da la depre, las vivas. Hola, soy Naomi y un día como hoy hace un año, intenté su... Estaba pasando por un episodio depresivo bastante grave en la que incluso... Después de que me dieran de alta, decidimos acudir a un psicólogo y a un psiquiatra. En ese proceso, adopté a mi lanesa, mi bebé. Debido a mi frágil estado mental, lo mejor fue pausar mis clases en la universidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!